En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me pregunto si en mi oración personal están realmente incorporadas las tres personas de la Trinidad, si invoco al Espíritu y me dejo llevar por Él hacia Jesús y hacia el Padre. Puedo hacerlo así, imaginar a Cristo y detenerme a contemplar la herida de su corazón. Reconocer el amor inmenso que se expresa en esa herida. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2.20 Así le pido que desde ese corazón abierto derrame en mi vida el fuego del Espíritu Santo. Imagino al Espíritu que brota para mí y penetra en mí desde el corazón de Jesús resucitado. Luego, poco a poco, le entrego al Espíritu Santo todas las áreas de mi ser. Mis pensamientos, mi cuerpo, mi imaginación, mis deseos, mis planes, etc. Pido que derrame su luz y su fuego purificador en todos los detalles de mi existencia y que me haga más parecido a Jesús en mis reacciones, palabras, actitudes, etc. Después le pido la gracia de entrar con confianza en el corazón de Cristo para que ahí se sanen todas mis heridas, se sacien mi necesidad de amor, se llenen de luz y de vida todas las cosas buenas que pueda haber en mí y se quemen todas las semillas del mal. Sintiéndome profundamente unido a Jesús, digo la oración que Jesús nos enseñó. El Padre nuestro, tratando de expresarla con los mismos sentimientos que tiene Jesús hacia el Padre y dejando que el Espíritu grite en mí, Padre. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Amén.